Abuelita Abuelita Que brilla en mi cielo Como una estrellita Abuelita Que importan los años Tú sigues bonita Que mi mamelía Mi juego de niño Con santo cariño Mi abuelita Mis sueños de los Cuentos me contaba Mi frente besaba Con una oración Abuelita Para ti Mi Canción Que guapo es mi niño